A mí hay dos tíos que me impresionan mucho. Uno por lo que dejó con la edad y otro por lo poco que dejó y a dónde hubiera llegado Antonio Flores, ¿no? O sea, yo con Antonio tengo un verdadero drama. Que es, joder, este sí que se fue cuando empezaba. Y, no sé, es de las muertes que me sigue doliendo, ¿no? Porque Manolo Tena, Manolo Tena, íntimo, amigo mío, lo fuimos. Además, yo he contado mil veces la historia. Arriba, abajo, unos picos de odiarnos y querernos y matarnos. Pero bueno, no he sentido un vacío, sí personal, porque encima cuando mejor estábamos, cuando comíamos todos los miércoles para ir a buscar a su hija al colegio, cuando teníamos charlas casi que diarias, pues ahí se muere el cabrón. Vale, pero no tengo un vacío. O sea, si no hay artistas como con Antonio, que tengo un vacío ahora más, no cuando se murió y digo, qué putada esa ha muerto. Pero es que ahora digo, ¿cómo le echo de menos? O sea, ¿era tan genial? Era tan divertido, era tan artista. O sea, que digo, ¿dónde hubiera llegado ese tío? No sé dónde hubiera llegado. No sé. ¿No crees que era tan artista precisamente por lo que se lo acabó llevando? Y me explico. Para mí, los cantautores que han paseado por el infierno no tienen nada que ver con los cantautores de ahora. Y hablo de Antonio Flores, Antonio Vega o el propio Manolo Tena, que me da mucha pena. Sí, o Enrique Urquijo. O Enrique Urquijo, precisamente. Yo le llamo a los cuatro jinetes a los cuatro, sí, sí, sí. Pero estos también son fruto pero son fruto de de un momento. O sea, igual que yo he dicho siempre que los artistas valen bastante más muertos que vivos, los artistas componen mejor drogados que sin drogar. Algunos, por lo menos en aquella generación. Yo no se los he superado. Lo he superado. Pero en aquella generación había hijos de puta que luego se descubre ya lo sospechábamos que los mantienen drogados 24 horas porque es que era como los pollitos que cuando era de comer más engordar y más pesan cuando les vas a vender y los mandas al mercado. Esto es igual. Los que les mantenían esa dinámica era la propia industria, ¿no? Yo te hablo de lo que siento yo. Yo, por ejemplo, me pongo algunas canciones de Antonio Vega o de Manolo Tena o del propio Antonio Flores. Canciones tristes o igual canciones no tan tristes. Y escuchando yo siento que esa persona ha estado en el infierno. O sea, que esa persona sabe lo que es tocar fondo. Que esa persona ha estado ha pasado por las cloacas o está en ellas. Eso yo ya no lo siento con los de ahora. No sé si eso te pasa. De todas maneras, no. Yo no lo veo exactamente como que han tocado fondo estando en las cloacas. Es que han convivido. Porque es estar en el cielo y en el infierno a la vez. O sea, no es lo mismo estar en, no sé, por ejemplo, mira, yo lo he contado alguna vez en la radio. Yo tenía, con los cuatro tenía muy buena relación y con su entorno. Pero especialmente con Antonio Vega. No con él muy buena, pero sobre todo con su entorno, con su familia, con su manager que era intimísimo amigo mío. Entonces, yo tengo de toda la vida una pasión que son los coches. A ruedas, más que los coches las ruedas. Todo lo que tenga ruedas. Y entonces, un día me llama el manager de Antonio, no sé si lo he contado en la radio alguna vez. Y me dice, joder, José, tú conoces un Volkswagen Sirocco F4 que es la hostia que no sé qué. Y yo, siempre claro. Esto yo quiero uno para hoy y lo puedo conseguir. Pues hombre, difícilmente. Son coches de series especiales que se hacen un número mínimo de unidades que es lo que les exigen para poder participar como coche especial en un rally. Se podría, pero no sé, déjame. Yo quiero uno esta tarde, pero ¿cómo coño vas a querer uno esta tarde? Sí, sí, es que, si a ti no te gustan los coches, ¿para qué coño quieres esto? Y dice, va Antonio. Me ha pedido Antonio que quiera este coche ya. Antonio, en momentos malos, dentro de las rachas fue de las peores. Y hago un par de llamadas y consigo el coche pues creo que al día siguiente. Nuevo. Me acuerdo de una locura. Volkswagen Sirocco F5, F8, yo qué sé cómo se llamaba. Un spoiler inmenso. Un coche de competición, de rally. Total, que voy la tarde siguiente con el coche a Bredón de los Herreros donde estaba la oficina del manager. Le llevo el coche, le había apagado alguna transferencia, le doy las llaves, hasta Antonio, Antonio se emociona, se lo lleva arrancando como un avión y ya está, y toque mi casa. Y al día siguiente, a mediodía, antes de comer, me llaman diciendo que me tienes que echar una mano que Antonio ha perdido el coche, que le han robado el coche. ¿Cómo que le han robado el coche? Pero lo llegaste a asegurar y dice, bueno, sí, pero no tengo el recibo, el recibido, el seguro, entonces digo, ¿dónde le han robado el coche? Si es que no lo sabes, que no se acuerda. Pero ¿cómo que no se acuerda? Entonces, por hacértelo corto, empezamos un poco hablando con Antonio, ¿dónde fue el coche? ¿Qué hiciste? A indagar. A indagar. Y al final, en uno de los peores, peores, peores barrios de Madrid, entonces, oía un barrio muy apañado, se llama La Ventilla. Es que estaba el coche ahí, es que había ido a comprar droga y se enrolló, y ahí estaba el coche, lo había vendido, lo había cambiado por no sé qué papelinas o no sé qué historias. Yo se convivía, hablo en los momentos brillantes de Antonio, económicamente, artísticamente, de números uno, de trascendencia. Entonces, claro, pues convivía las dos vidas. O sea, no era que venía de una para llegar a la otra. No, no. Convivían las dos vidas, absolutamente. Y a mí me llama la atención también la parte creativa y artística. Es decir, ¿cómo puedes estar por la mañana componiendo el sitio de mi recreo Lucha de Gigantes y por la tarde en las Barranquillas desorientado? ¿Sabes? Sí, pues ese es el modus vivendi. Ya no son, hay un momento que no son personas. Yo con todos, con los cuatro, toda mi relación con los cuatro fue de, con Antonio menos que Antonio, te digo, fue un drama para mí porque murió muy joven. Yo tenía, era muy joven el otro, muy joven. Flores. Antonio Flores. 30, de a 30 y el 20, muchos, veintipocos, 24, 25. Pero, el resto, a mí me dieron muchos disgustos. O sea, es que ya estaban, ya eran carne de cañón. O sea, Antonio Vega. Antonio Vega en 92 le hacían un disco de despedida ya, ¿no? En el 94. Enrique Urquijo y Manolo Tenaez, que eran carne de cañón los tres. Claro, imagínate cuando se juntaban, tío. Yo lo cuento en el show alguna vez, cuando, el show este que estoy haciendo ahora, que estaba haciendo ahora, pero por cuanto antes fue cuando estaba pasando muy bien. Claro, es que los tres, que haya un irresponsable empresario que contrate a los tres en Asturias. Esto lo contaba Antonio en una entrevista. Y que, eran dos shows, imagínate, me lo invento, uno es Gijón y otro no lo viego. Entonces, hacen el primero, se toman cuatro copas, salen de copas y coinciden en el hotel y no tienen material. Y no tienen nada y joder, y tenemos que estar mañana aquí a otro concierto. Entonces, vamos a Madrid y así tomamos algo y llevamos a fulano y llevamos a rengarnos. era una cosa de por de mal, les movía la vida aquello, ¿no? O sea, era terrible cómo estaban los tres de súper, súper enganchados, pero de una manera normal y natural y, no sé, eran muy especiales, ¿no? Tú sabes la que lió Manolo en el pueblo de al lado al mío, no en Corcubión, sino en C. Tuvo que dar un concierto allí, no sé de hace cuántos años te estoy hablando, pero claro, luego eran titulares en el periódico y todo. Llegó allí, no sabía en qué pueblo estaba, dijo buenas noches Fisterra y estaba en C. Dio el concierto sentadito en el borde del palco, por supuesto, la letra se la olvidaba, cantaba lo que le apetecía, se callaba en mitad de la canción, o sea, terrible, terrible, y es que, joder, para mí Manolo Tena era talentosísimo, a mí me, ya te digo, todos estos, Enrique Urquijo y es una pena, pero por otro lado, dices, sin esos demonios, escribirían como escribían o cantarían como cantaban. Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta del millón y hacía que gente de su entorno lo estuvieran drogados las 24 horas y cuando intentaron alguna vez dejarlo fueron ese entorno que dijo, no, no, no me jodas que yo presumo que si me lo dejas, pensaban ellos, no vas a rendir igual y supongo que, pero esto no viene de ahora, ni es de España, es todo el mundo entero, pues toda la gente cayó, pues los que les manejaban, los que se hacían ricos con ellos, porque se hicieron todos mucho más ricos, todos estos se acabaron en la miseria, todos, si es que no se murieron de esa pronto, pero todo el entorno que acabaron millonarios, pues pensaban que, o si no se drogaban, no escribían, el artista para escribir es un tío muy singular, o sea, muy singular, todos escriben de una manera muy singular, los grandes genios, mira, hace poco yo, ¿con quién era? No sé con quién era, hablando una noche, estábamos cenando, me preguntó, dice, no me jodas, pero esa leyenda urbana que cuentan de que tú, digo, ¿qué leyenda urbana? Pues cuando Sabina ya era Sabina y cuando José Maricano estaban en el primer disco y le tenía como referente, como autor, como escribe, qué cosas, pero bueno, Sabina llevaba tres días en esto, y es verdad que Sabina está a las seis de la mañana tomando copa, borracho perdido, escribiendo, y digo, sí, quiero verlo, no jodas, no me lo creo, es imposible, no se puede escribir así, no se puede escribir así, y entonces, si vamos a llevar al IGM una noche a las seis de la mañana o a las siete, que costó mantenerle despierto a José, porque José es lo contrario de todo eso, y llegamos a un rincón del IGM y ahí estaba, lo estoy viendo, una cazadora roja de cuero por un vaquero, en una mesa, en un rincón, escribiendo, Sabina, y aquello era... Borracho como un animal. No, 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 él estaba más o menos normal, más o menos normal, pero era la lumpen, era aquello como la cafetería de las galaxias, aquello de que estaba lo peor de lo peor de cada casa, pues aquí, a las seis de la mañana, estaba todo lo peor de la droga, del alcohol, del vicio de la ciudad de Madrid. Y estaba Joaquín escribiendo, entonces llego, le saludo, ¿qué pasa, Juanito? ¿Cómo estás? Mira a José Mari, que se conocían, vamos a José Mari. Digo, te voy a contar a que venimos, que es que no se cree que tú escribes aquí las canciones, que la gente es muy especial para lo suyo, ¿no? Y no se sabe cuál es, cuál es la causa y cuál la consecuencia, porque yo escuchaba en un documental, y esto lo he dicho en alguna ocasión en el podcast, escuchaba en un documental a un crítico musical que se refería a todos estos artistas malditos que acabaron quitándose la vida, que el autor tipo Vega, Enrique Urquijo, Manolo Tena, Antonio Flores, que esa sensibilidad tan especial que tienen es porque les falta una capa de piel, porque tienen una capa de piel menos, es decir, que todo lo viven con más intensidad y el dolor le duele más que al resto del mundo. Las situaciones difíciles son más difíciles para ellos. Vivirlas viven igual que tú, igual que yo. El problema es que tienen la especial habilidad de poder contarlas y contarlas en una canción y contarlas en... Claro, eso... Yo tengo mucha relación con escritores y del mundo de la novela, poetas, ahora que está muy de moda, y al final todos desprecian y admiran a la vez y aman a los músicos, al músico, al artista. Porque eso, lo de Andrés Suárez me preguntaba y yo tomo un buen rollo con él y me pregunta, el cabrón me sonsaca, me interroga, cosas de... Pues Antonio Vega es un enfermo, Antonio Vega. Claro, dice, ¿cuál es el don? Claro, porque Antonio Vega hace en tres minutos lo que un autor normal hace en 400 páginas. O sea, estos cabrones cierran una historia. El ejemplo siempre es el mismo, el pacto entre caballeros de Sabina. O sea, tiene que ser algo muy cercano a un novel para escribir una historia como esa en un libro. Y este cabrón lo hizo en tres minutos cincuenta. Entonces, son tíos que su habilidad es esa, o sea, es ver lo que pasa a su alrededor porque no te equivoques, no inventan nada. O sea, yo con todos los años que llevo, además convivo con ellos, sigo haciéndolo, hablo a diario con muchos de ellos. Ellos no inventan nada. O sea, no tienen capacidad para inventar. Ellos adaptan. O sea, puede llegar a inventar de las vueltas que le ha dado una historia, pero todo viene de algo. Y ellos, es verdad que si esa historia es triste y acaba con que la tía le deja al tío y se folla a otro, es como más agradable para ellos de escribir. O sea, eso lo decía Enrique siempre, pero ¿cómo voy a escribir una historia de un tío que queda con una, toma una copa, se van a follar y se ríen? Eso es muy aburrido, tío. Claro. Pero ellos no inventan nada. Ellos crean historias maravillosas con un toque tragicómico, si quieres, a veces que, eso Sabina es el número uno. La misma canción te hace llorar y reír, ¿no? Y Enrique también. Enrique también era un poco eso. Antonio era más dramático y Manolo era más músico de todos. Lo decía, no lo digo yo, lo decía esta Sabina también. Pero era eso, que no, el secreto no es lo que cuentan, sino cómo lo cuentan y cómo lo chupan. O sea, ellos... Cómo lo cuentan. Yo lo digo, yo lo digo en la radio. Algún día, cuando, si Dios quiere, dentro de muchos años, si yo un día dijera, ya me he aburrido, ya lo dejo la semana que viene que yo estoy harto de estar aquí todas las mañanas madrugando, haré una sesión contando historias de canciones. Que... Canciones que no sé el qué, no sé si el respeto a mi propia profesión y esa moralidad o falsa moralidad de que las vivitan en primera persona que cómo lo voy a contar yo eso ahora. Bueno, pues canciones, canciones que tú conoces, que conoces todo el mundo, la historia verdad de esa canción. Porque claro, hay una máxima y es que el artista por el hecho de serlo... Yo tengo un amigo que era Ricardo Ortiz, un gran ejecutivo de la industria geográfica, dice que el artista por el hecho de serlo es un hijo de la gran puta. Y es verdad, porque todo lo bueno que le pasa es porque es muy bueno y todo lo malo que le pasa es porque el entorno, su compañía, su manager son muy malos. Pero el artista también, otra máxima, es que por el mero hecho de serlo es un irresponsable. cuando tiene una historia buena, incluidas las suyas, tiene que contarlas y por mucho que las disimule, se sabe perfectamente los que convivimos con ellos cuál es suya y cuál no lo es. Y ha habido muchos divorcios y muchas broncas y muchas peleas porque a un tío se le ha calentado la boca o la pluma escribiendo una canción. Muchas, muchísimas. Cuidado. O críticas veladas a un disyoke o críticas veladas a una novia o a un amante. O sea... O sea, eso que se llama beef en el rap que es de... Sí, sí. Hay muchos, hay muchos. En la historia solamente del pop rock de los 80 podría hacer una sesión de canciones y decir, mira, déjame que te cuente qué significa esta canción de verdad. Noel, ni lo que... Coño, lo desvelaba Coque Maya con el... Con la canción que, fíjate, yo pensé siempre que era de Coque, lo que es la vida ya. Y tengo una cabeza prodigiosa. Yo creo que era de Coque y era de los Ronaldos. Es el último tema que graban Ronaldos. Pero es el grupo de Coque, joder, es normal que te puedas. Claro, pero yo pensaba que era de Coque esa canción de Coque ya años después de los Ronaldos. No puedo estar sin ti. ¿O no? ¿Cómo es? ¿No puedo? ¿No quiero? No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Esa, 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 esa. Bueno, pues, Coque el otro día cabreado porque la gente decía que si era una cosa que si era otra a propósito de que la utilizó de fondo Abascal, Santi Abascal para un tema de Vox. Él contó la historia de la canción y la gente se quedó perpleja. Hostia, que no, que es el amor entre dos gays. Es el amor de los tíos que yo conocía, no sé qué. Todas las canciones, hay muchas canciones que tienen una historia que algún día, no ahora ni el mes que viene, pero me gustaría contar porque son muy divertidas, muy divertidas. Gracias. 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 Gracias.